¡Hola! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás acá, estás en mi canal de El Mundo de Bet Tsukino. Si eres fan de Sailor Moon, ya sabes por qué le puse Tsukino al final. Y como en mi anterior video, lo prometido es deuda, hoy les traigo el labial que en ocasiones uso, más que todo en la época de verano, y justamente ahora que ya el verano se nos viene con fuerza, les traigo este pequeño labial, bálsamo labial en sí, con color, y es de la marca Saison. Bueno, este es el bálsamo labial. Lo bueno es que tiene factor de protector 18, así que para esos días de verano o incluso de invierno, los puedes utilizar, no hay ningún problema. Yo el tono que compré es Rose, aparte hay seis tonos más, uno de ellos es el de uva, durazno, fresa, naranja, y más. Este tonito me agradó, porque es un tono súper suave, ligerito, con un toquecito de brillos. Lo bueno es que no pesa casi nada. 4.5 gramos, así que lo puedes llevar con facilidad en donde sea. Vamos a probar el tono para que puedan ver un poco, este, la diferencia, o si ustedes al final se animan. Tampoco es que sea un tono chillón, pero ahí va. Está. Se nota un poco ya la diferencia, un poco de brillito por ahí, ¿no? Lo bueno es que te va a hidratar bastante y tiene un olor exquisito, no se va a ir con facilidad. Tú incluso al aplicártelo lo puedes sentir y puedes sentir ese tono de rosas. La verdad es que el olor a mí sí me agrada, contras no le he encontrado porque no es como otros bálsamos labiales que a lo mejor a la hora de cerrar los labios lo vas a sentir chicloso o se te van a pegar. La verdad es que no he sentido eso. Lo que sí he visto que dice que dura 12 horas, pero la verdad es que yo he intentado de que me dure 12 horas, pero no he podido porque a veces como algo, bebo algo, y conforme pase el tiempo se va despintando. Así que 12 horas al menos a mí no me dura. Así que no, ahí sí que nada que ver. Pero eso es lo que he encontrado y aparte de eso, algún otro contra no le he encontrado, la verdad. Así que si ustedes quieren tener los labios hidratados para este verano que ya está viniendo, ya saben qué bálsamo labial elegir. Si me quieren compartir algún otro bálsamo labial o labial que estén usando, ya saben, solo mándenme un comentario y yo los leo. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en otra próxima mini reseña. Ya saben, no se olviden de ver el anterior video y nos vemos. Besitos gorditos para todos. Bye. Bye.